Papá, qué fácil decirlo, pero qué aventura es serlo. Cada día lucho por darte un mejor futuro, porque tú eres lo mejor de mi presente. Puedo viajar kilómetros para llegar a diferentes lugares, pero al final, el mejor destino es tu sonrisa. Trabajo tiempo completo para poder darte la vida más completa que mereces. Tengo varios amigos, pero ninguno es mi cómplice de aventuras. A diario enfrento y resuelvo problemas, y quiero que sepas que te guiaré cuando lo necesites. Y aunque a veces nos separamos, siempre estaré cerca de ti. No importa el momento ni el lugar, tu felicidad es lo más importante para mí. Para todos los que vivimos la aventura de ser papá, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!